Veneli 302S, más potente y con mejores prestaciones que una MT-03 Muchachos, bienvenidos al canal ResMotos Vamos a conocer esta motocicleta el día de hoy Hoy me encuentro en un punto exclusivo de Veneli En Pereira, en el sector de la Circunvalar Por acá les dejaré un texto o una imagen de la dirección de acá a este punto Y les dejaré también un número de contacto Ahora sí, pasemos a conocer esta Veneli 302S En la parte delantera de esta motocicleta viene con todos los juguetes Veamos por qué Aquí vemos una suspensión con barras invertidas de 41 milímetros Un recorrido de 135 milímetros Algo para destacar que tiene doble freno de disco Ellos son, como se ven acá, son flotantes Son lobulados y cada uno tiene un tamaño de 260 milímetros En cuanto a los caliper Cada uno es de 4 pistones O sea, 2 aquí y 2 al lado de allá O sea que la frenada se hace brutal en esta motocicleta Y también con seguridad ¿Por qué? Aquí vemos que la moto tiene la rueda dentada O sea que tiene freno ABS En cuanto a la llanta, bastante ancha Es una Perile Angel 120-70-17 120 de ancho, con un perfil 70 Montada sobre un rim 17 Y esta llanta es radial Otro punto a favor En la parte de atrás vemos una monosuspensión lateral La va a ser muy llamativa Esta monosuspensión es ajustable en precarga y rebote En la parte de acá En estas, que es como ventado Se ajusta lo que es la precarga Para que quede más suave o más rígida O un término medio Y en la parte de acá En esta parte Aquí se ajusta lo que es el rebote Para que quede rápido, quede lento Ya a gusto de cada persona En la parte de atrás En cuanto al frenado Vemos que es un caliper de un solo pistón Más que suficiente Un disco de 240 milímetros Y también cuenta con ABS Este ABS es desconectable Que también es un punto a favor O sea que es una moto con ABS doble canal En cuanto a la llanta Que es bastante ancha Es de 160 milímetros Un perfil de 60 Montada en un rim 17 Y también es una Pirelli Angel radial Iluminación full LED En las direccionales Y todos los bombillos de la farola Esta es la luz de circulación diurna Aquí la encendemos Y se debe prender Lo que es el ojo de ángel Que sería la luz baja Y en la luz alta Se prende Esa parte de acá Que tiene cuatro bombillitos LED Y también la moto cuenta con Estacionarias Hacemos las direccionales Todo en LED Acá vemos el stock Que también es en LED Ahora miremos el tablero Que es totalmente digital Acá encontramos los siguientes indicadores Indicador de neutra Indicador del funcionamiento del motor El que está acá Indica la temperatura alta del motor Ese que se encuentra acá Es direccional izquierda Este de la derecha Este sería el de la luz alta Indicador del nivel de presión del aceite Indicador de combustible bajo Indicador del ABS Acá que encontramos en la pantalla Indicador de combustible Indicador de la temperatura Líquido refrigerante Las RPM Acá indicador de marchas Acá lo que encontramos Lo que es el velocímetro Y acá el odómetro Y también tiene dos trip parciales El trip A Y trip B Y este botón es que se pasan Para los trip A, trip B Y demás funciones que tenga Ya ahí el tablero Y por este lado También tenemos lo que es la hora Este tablero tiene una función Que es un modo nocturno Y acá en la parte de acá Tiene una fotocelda O sea ya capta la luminosidad Y dependiendo de eso Pasa a monócturno Que cambia Que cambia El fondo de la pantalla Quedando negro Y la información que está acá Cambia de posición Pero conserva la misma información Vamos a ver si se puede Tapando acá el sensor En la fotocelda Aquí ya cambió Miremos que ya el indicador De marchas está en la parte de acá Hay unos cambios En cuanto a la información Pero sigue siendo la misma Y el fondo es negro O sea se resalta bastante Lo que es la información En la noche Me parece bacano Este detalle En este tablero de instrumentos Bueno en los comandos Encontramos acá El corte de corriente O el RUN Interruptor de estacionarias Encendido eléctrico El botón set que ahorita Lo vemos para cambiar Los trips Y lo demás En el tablero Levas ajustable En cuatro posiciones La leva del freno Acá encontramos El botón ABS Paso neutral La ABS trasero Luz baja Luz alta Direccionales El pito Claxon Y acá encontramos Las luces De paso cortesía Y acá pues Al parecer La moto Se puede ajustar La suspensión A través de este Torino Que se encuentra acá Este motor La verdad Tiene muchas cositas Buenas Muy interesantes Una cilindrada De 300 centímetros Cúbicos Cuatro tiempos Bicilíndrica O sea que tiene Dos cilindros Son en línea Ocho árbolas O sea Cuatro árbolas Por cada cilindro Es un motor DOHC O sea que tiene Doble árbol de levas En cabeza Con todo esto Que potencia nos da Es de 37.6 caballos A las 11.000 revoluciones Esta moto En lo personal Pienso que debe dar Muy buena velocidad Final Porque alcanza Su máxima potencia En altas revoluciones Su torque Es de 25.6 Nm A las 9.750 revoluciones Velocidad Por ahí viendo Unos Todo speed De esta motocicleta La han sacado 168 Como 170 Casi hasta 180 Es que la moto Es muy muy rápida ¿Qué más tenemos acá? Es certificada Euro 4 Por ende Tiene inyección electrónica Refrigerada por líquido Acá está lo que es El radiador Acá vemos El radiador Bastante grande Y pues que está Cubierto acá Por las tapas De la moto Pues lo ayuda Para que se proteja Ya es colocar Acá una parte No sé Protector En la parte frontal De acá El radiador Tiene una transmisión De 6 velocidades O sea 6 cambios 6 marchas Capacidad Del aceite Para que tengan En cuenta Los cambios Es de 2.600 mililitros Casi 3 tarritos La viscosidad Recomendada Es 15 W50 ¿Qué más da acá muchachos? Suscríbase al canal Comparta Denle like Un comentario Para que este canal Crezca mucho más Casi se me olvida Algo muy importante El sonido De esta motocicleta Omar ¿Qué tal? Suena estaba Veneli 302 Prenda mola Un sonido Bravo De esta motocicleta Vamos a la ver Ay poderoso El sonido De esta moto Aguanta Hombre Ir por allá En esta moto A correr Esta Veneli 302 S Alta o bajita Altura al sillín Y acá Queda hasta el piso De 815 milímetros Yo mido Yo mido 162 Montémonos A ver Para que sirva De referencia Para ustedes Pensé que me iba a quedar No sé Será que crecí Ahora último ¿Qué? Pero me siento Pues no me queda Como tan alta Posición de manejo No queda con el piso No queda con la moto El valor El valor de combustible De cada ciudad Pero tiene muy buena capacidad De combustible Autonomía Por lo que estuve leyendo Es de Creo que es de 100 kilómetros Por galón Pero eso depende Mucho también De la exigencia Que se le haga A la motocicleta El diseño Vamos a ver Aquí la motocicleta Pues tiene un corte Muy llamativo Es una naked Por eso pues Nada de carenado Las naked Lo importante Es que sobresalga O que sea Lo que es la parte Del motor La parte de chasis Que en este caso Es multitubular Rojo Que es muy llamativo Y los tubos Son bastante gruesos Acá vemos Que tiene una quilla Pues le da también Un toqueada Muy bonito Y que también Protege el motor Y en esta parte De acá Si se logra Ahí enfocar Que se ve Como plateado Eso es como Un aislante de calor Porque pasa Las salidas O el exhausto De la motocicleta Entonces para que Si se calienta Pues no nos va a dañar Esta parte de acá En la farola Como la vimos ahorita Pues Muy agresiva Muy bonita Muy llamativa Aquí las tapitas También son buenas Se ve que son muy finas Y se ve que están Bien posicionadas Un tanque robusto El color me gusta mucho Es como un perlado No se ve pronto Se lo voy a enfocar acá Colores de esta Benelli 302 La está blanca Ahí también negra Ahorita se las mostramos Y hay unas cuantas unidades De verde lima El largo Es de 2130 milímetros Su altura total Es de 1120 milímetros Su ancho Es de 800 milímetros Y la distancia Entre los ejes Es de 1410 milímetros Su precio Comente Muchas gracias por ver el video Bendiciones por ustedes Y sus familias Y nos vemos en una próxima ocasión Dios los bendiga